Se trata de la alianza Back Better Together, BBT, el cual tiene como propósito articular organizaciones de la sociedad civil de la mano de la comunidad, su cultura y tradiciones para contribuir al restablecimiento de las condiciones de vida digna de manera sostenible e incluyente en el archipiélago. BBT significa Back Better Together, Back en inglés, regresar, para mirar de ahí cómo creer las cosas. Verde, si vamos a entrar, para hacerlo mejor. Y tú crees, para hacerlo juntos. Es una inspiración desde la isla, es una inspiración de los colegas de la Junta de Positiva, los que estamos aquí representando a las diferentes organizaciones que se han creado, como lo dijo Huchel, para empezar, contribuir y terminar, por lo menos en los próximos tres años, y acompañar a este ente local, que es por el archipiélago y al lado de Rote, que también son socios locales. Para cumplir su objetivo de restablecer las condiciones de vida de los providencianos, esta nueva alianza trabajará en cinco líneas estratégicas, que son la atención humanitaria, atención psicosocial, economía, proyectos productivos e infraestructura social comunitaria. Esta alianza no empieza a trabajar hoy, esta alianza ya lleva trabajando los tres meses desde que ocurrió la tragedia, desde Proarchipiélago, Rotary, Tamari, Ciprovides, Colombia Cuida Colombia, y otras organizaciones, hemos atendido de manera directa en la posibilidad de las necesidades que han tenido las comunidades, de la mano del gobierno, a las víctimas de este huracán. Se espera que la alianza BBT siga trabajando en la recolección de ayudas humanitarias, así como en el acompañamiento total de los habitantes que fueron afectados por el huracán Iota.